El mensaje de la Palabra de Dios que tiene su base en la lectura que tuvimos hace unos momentos, carta de la foto de San Pablo de los Hebreos, capítulo 6, el versículo de base es el 11, y el tema se titula mostrando la misma solicitud. Voy a presentar este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo, manifestando el Cristo de la gloria y la gratitud en el corazón, por esta gran bendición, hermanos. Es una dicha estar en la casa de Dios. El alma se comporta cuando estamos aquí, y cuando el Espíritu de Dios reposa en el corazón de sus hijos, hermanos, el consuelo de Dios no se deja de ser amén. Amén, 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 amén. El acuerdo de San Pablo muestra, en este versículo de base, que es el 11, estas palabras que dicen, más deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la desesperanza. Estas son las palabras del apóstol de San Pablo. Las definiciones que menciono por ahí para darle claridad al mensaje, la palabra mostrar o mostrando, es dejar ver a una persona una cualidad, una actitud o un sentimiento. La palabra misma es algo que es parecido, o idéntico, o que es igual. Y solicitud es la disposición atenta y amable para hacer una cosa. manifestando la misma disposición, o que nuestra disposición para el servicio a Dios sea la misma. Nada más que agrega el apóstol de San Pablo a estas palabras, que dice, hasta el cabo. La palabra cabo es extremo o el fin. Y en la parte que nos ocupa, cuando el apóstol de San Pablo dice, hasta el cabo, es hasta el cabo. Que la solicitud, que la disposición, y que el buen ánimo que nosotros mostramos para el servicio a Dios sea el mismo, desde que iniciamos hasta el cabo, de nuestra carrera como Cristina. ¿Para qué? Tiene un propósito. El mensaje tiene un propósito. Y el propósito es, para el cumplimiento de la esperanza. ¿Hay esperanza en Cristo? Sí la hay. Y gloriosa. Y muy grande. Pero para que se llegue a cabo, tenemos que mantener firme nuestra solicitud. Tenemos que ser los mismos. El apóstol de San Pablo manifiesta en esta parte, hermanos, el deseo del apóstolado para con la iglesia. Solamente, que en esta parte lo refieren de una forma muy particular. Muy particular. No generaliza. No habla en general a la iglesia, más dice, más deseamos que cada uno, cada uno de vosotros, particularmente cada uno, nos está hablando de vosotros. Muestre la misma solicitud. En ese deseo, como lo refieren en el versículo 9, el deseo del apóstolado es que cada uno de vosotros, mostrando esta solicitud, en ellos se cumple lo que ellos esperan de nosotros por la palabra. Y lo que el apóstolado espera de nosotros, como Jesucristo también, son mejores cosas y más cercanas a salud. Así lo dice el versículo 9. Más cercanas cosas a salud. Este deseo es que cada uno de nosotros manifieste a ojos de todos su disposición para todas aquellas cosas que conciernen a la obra de Dios. Ese deseo de entrega al servicio de Dios, ese deseo de fe y de esperanza en las promesas de Dios. Y para eso, hermanos, yo quisiera que en su lugar cada uno de nosotros nos consideráramos a nosotros mismos. Y que viéramos en nuestras vidas, mientras usted me está escuchando, para que su mente no divague en otras cuestiones, que viera su vida, su vida, los inicios de su vida porque estamos hablando de demostrar la misma solicitud hasta el cabo, que es hasta el otro extremo, hasta el fin. Entonces, si hay un fin, quiere decir que hay un principio, hay un inicio. no se puede concluir en algo si no se inicia en él. Y analizando lo que decía el apóstol San Pablo y considerándonos a nosotros mismos el inicio de la entrega que tuvimos al llegar a este camino de gracia. Cuando recién comenzamos a tomar el arado, hermanos, y nos afianzamos de las manceras del camino de Cristo Jesús, estaba nuestro corazón cuando iniciamos contrito y humillado. Así estaba nuestro ser. Cuando iniciamos en este camino santo, yo no sé cuál fue la situación o la circunstancia que lo hizo acercarse a usted. Tal vez su vida estaba perdida. Tal vez ya no tenía una razón de vivir. Tal vez escuchó una alabanza que invadió todo su ser y le hizo ver que Cristo es el rey de la gloria. Tal vez estaba escuchando el mensaje de la palabra de Dios y esta llegó como espada de dos filhos hasta su corazón y lo enterneció de tal manera que sacó lo precioso de lo mismo. Y ahí inició su vida como cristiano y comenzó a tomar las manceras a agarrar el arado. Ese es es el inicio un inicio lleno de fortaleza porque cada uno de nosotros debemos de recordar cómo estaba nuestro corazón cuando creímos en el crucificado. Llena de fortaleza estaba nuestra vida llena de gozo llena de alegría en nuestra vida en nuestra vida se manifestaba a los ojos de todos el amor que teníamos para con la iglesia de Cristo como no nuestros compañeros que habrán de estar en la presencia misma del Dios de la gloria. Había amor en nuestro corazón Leíamos la Biblia con mucho deseo y cuando había alguna parte de la Biblia que internecía nuestro corazón donde estuviéramos ahí derramados nuestras lágrimas y confiábamos grandemente en la palabra de un Dios que es vivo y verdadero orábamos con tal devoción fuera a la mañana a la tarde al anochecer fuera en el templo en donde fuera nuestros inicios en la carrera como cristianos eran de mucha devoción no orábamos como iriendo al aire si nuestra pregaria era de mucha humillación delante de la presencia de Dios y se conmovía nuestro ser y derramábamos nuestras lágrimas y confesábamos a oídos de todos las grandes cosas que Dios había hecho con nosotros como la iglesia primitiva no es así hermanos no sucedió así la iglesia primitiva y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y cada uno les oía hablar en su lengua las cosas grandes que Dios había hecho con ellos pero eso era nuestro inicio y deseábamos estar en la casa de Dios y se presentaba alguna obra cualquiera que esta fue para el servicio de Dios no pensábamos otra cosa no decíamos y para qué y por qué no había cuestionamientos simplemente hacíamos lo que teníamos que hacer porque el Espíritu de Dios invadía nuestro corazón de gozo no es así hermanos si se acuerda si se acuerda usted de sus inicios en este camino santo nada le impedía yo les digo a mis hermanos en mis inicios que después de que yo me bauticé sentía como que andaba en las nubes como que mi ser flotaba y todo era bello todo era gozo todo era alegría y tal era la disposición del ánimo nuestro en este camino que cualquier cosa que nos pedían hacíamos esas cosas son las que los apóstoles veían y de las cuales ellos requerían y requieren hasta el día de hoy que nos mantengamos firmes en ellos oigan como ha crecido la iglesia de San Luis ya no es un distrito son dos y como se llevó a cabo porque los hermanos estaban en casa la mano de Dios estaba posada en el ser de cada uno de sus hijos para hacerlo sobrar conforme a su bendita voluntad de tal manera que la iglesia de Dios se expandió a la izquierda y a la derecha pero fue por la voluntad de Dios que nos dio el ánimo solamente que pasa un pequeño hay un pero hay un pero y ese pero lo manifiesta la palabra de Dios en el capítulo 12 de la carta del proverbista libro de iglesias es un asunto que acontece a la vida de todo ser humano pero que en la vida del cristiano conforme pasa el tiempo pasa lo mismo y dice la escritura y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes antes que vengan los malos días antes que vengan los malos días acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento porque mi fortaleza se ha acabado porque ya no puedo hacer lo que hacía cuando estaba joven y dice antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes tornen tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se incorporarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y oscurecerán los que miran por las ventanas antes que se acabe la fuerza de sus piernas antes que su vista se opaque y ya no pueda mirar más allá acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y esos son los inicios de la iglesia esos son los inicios de la iglesia y de ellos el apóstol San Pablo refiere y nos trae a la memoria como iniciamos para poder llegar hasta el final de nuestros días nuestro ánimo era grande nuestra disposición era mucha nuestra devoción era conocida de todos todos los vecinos sabían y ahí se oye ese ruido ahí hay algo de la vía porque ellos que se congregan ahí dicen que alaban al Dios del cielo y ese ruido que se oye es por el clamor del Espíritu de Dios que invade el corazón de sus hijos esos eran nuestros hijos ¿qué pasó? transcurrieron los años pasaron decayeron las fuerzas se acabó la devoción se acabó la alegría que había en el rostro cuando se participaba en las obras de Dios la disponibilidad que había en su corazón disminuyó por causa del tiempo por causa de la debilidad del ser se acabó todo pero lo que no se acaba es la misericordia de Dios así dice se acaba todo se acaba menos misericordia y gracias a su misericordia es que estamos aquí la misericordia hermanos es la oportunidad de la vida que Dios nos da ¿para qué? para reflexionar en lo que se requiere de nosotros en el camino santo de Dios el mismo ánimo la misma interesa la misma disposición el mismo deseo la misma esperanza la misma fe para crecer y ser amados y queridos hermanos bien edificados en el fundamento que es Cristo Jesús Señor nuestro por eso es el consejo del apóstol San Pablo pero tenemos que recurrir en nuestra flaqueza a lo que dice la palabra de Dios si se acaba la fuerza y viene el desánimo y la devoción pues bueno ya no es la misma pero hay esperanza para los que están aún en el camino de Dios lo dice la escritura mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como el águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán hermanos si Cristo es nuestra esperanza será así amén la iglesia pasa por momentos en los que tiene que reflexionar el apóstol San Pablo sabía que podían llegar cuestiones que iban a quitar ese ánimo en la iglesia y las menciona en el versículo siguiente y habla de la pereza como una lucha fuerte entre la vida del cristiano para quitar su ánimo para que ese deseo que tenía al inicio de venir al templo y de no salir de aquí se vaya para ese deseo de orar y pasar al frente y invocar el nombre de Dios con toda libertad se opaque para que ese deseo de cooperar en los dienos en las ofrendas en la ayuda a los hermanos en todo se apague y se haga la vida del hombre del cristiano como mezquino y todo a causa de la pereza y el hombre ya no se ejercita en leer la Biblia ya no ora como al principio antes oraba tres veces al día ahora ni siquiera oro cuando me voy al trabajo no oro cuando pruebo mis alimentos no oro cuando me acuesto donde está donde está entonces lo que dice la escritura donde quedó la solicitud ya no es la misma es otra diferente pero la paz de San Pablo quiere que nosotros recordemos y volvamos a la misma solicitud y recobramos ese ánimo pero lo requerimos de Jesucristo y de nuestra reflexión en nuestra propia vida como estamos caminando ya no leo la Biblia como antes ya no ayuno ya mi devoción en el templo no es como cuando empecé ahora trabajo y del trabajo en la obra material Dios demanda si porque la fe y las obras se muerta pero también es necesaria la fe y lo espiritual y la devoción y recobrar nuestro primer amor y todo esto que le digo hermanos es como la palabra el Señor Jesucristo recuerda la iglesia como testimonio las palabras que habló por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso y le dijo a la iglesia yo sé tus obras y tu trabajo una iglesia que trabajaba y que obrara y también conozco tu paciencia y también sé que tú no sabes sufrir los malos que no los puedes sufrir y también sé que como iglesia has probado a los que le dicen ser apóstoles y no lo sos no lo son perdón y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido había firmeza en la iglesia si la había tenía todo lo necesario para ser triunfante pero le faltaba una cosa mas tengo contra ti contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéndete y haz las primeras obras ¿cuál era el primer amor donde iniciamos hermano? ya se le olvidó ya se le olvidó como era su vida la juventud cristiana oiga yo veo la juventud cristiana y me acuerdo de la iglesia y me digo yo a ellos cuando están aquí en la oración me acuerdo de la iglesia en Abazono y estaba chiquito pero me asombraba de como todos ustedes porque algunos de los que están aquí vivieron allá de aquel entonces y me atemorizaba yo por lo que veía y llegaba al templo y era de una bendición en un lugar tan pequeño pero el lugar estaba enchido de la presencia del Dios que vive y permanece para siempre y no entendía yo porque era una criatura pero ahora entiendo Dios quiere la actividad de su pueblo no quiere un pueblo perezoso le decían a Jesús Señor diles que se callen porque aquellos decían Osana Osana que viene en el nombre del Señor Osana el Hijo de David Señor diles que se callen si ellos callen las piedras saltarían y veo bendito Dios esto tiene que suceder así porque la iglesia necesita un cambio una transformación donde si el Padre no entiende tiene que entender por lo que ve y yo los veo y son edificados los que los ven por él porque su corazón está tierno a las caricias del Dios que vive y reina para siempre por eso se hace mal por eso es la preferencia porque ahorita su corazón reconoce que el Dios que nosotros servimos es real pero pero no podemos endurecer más nuestro corazón tenemos que recobrar y recordar nuestro primer amor mostrando la misma solicitud que cuando creíste hasta el cabo para que tu esperanza en Cristo sea firme Dios os bendiga y Dios un fuerte ¡Gracias!